Cuando me llegó el aviso, me puse a hacer el corrido Se lo compuse con ganas, a un hombre que fue mi amigo Pedro Quiñones Castillo, en Rancho Viejo Nacido Y un saludo, por ahí para el señor, Pedro Quiñones Castillo Donde quiera que se encuentre Durango se encuentra triste, por la muerte del señor Era un hombre muy querido, por todita la región Ciudades y rancherías, lo recuerdan con honor Perito tenía un deporte Las carreras de caballo Los carriles se hallan tristes, volver a verte no hay cuando Sus caballos de tristeza sueltos, andan relinchando Y enviamos saludos por ahí para el compa Hugo Quiñones Y arriba Santiago, y vámonos allá para Rancho Viejo Un 27 de Enero, corrió en contra del chamaco Cuando al abrir la portada, los caballos se venían Pero al llegar al cabresto, la del chamaco perdía Las enancas del rayado, no se las iban golpeando Ese pedrito la cuarta, nomás se le iba enseñando Ese de allá en Rancho Viejo, mucho dinero ganaron A San Miguel de los Pinos, ha de llegar mi corrido Pa' que lo escuche mi gente, y toditos mis amigos Que me recuerden para siempre como si estuviera vivo Siga sonando la banda Toquen canciones bonitas Esa de Macario Leyva, era de mis favoritas Yo cuidaré desde el cielo, a todita mi familia Arriba Durango, compa Y puros primitos Vargas Choy Vamos pa' delante